Querido coronavirus, hace unos meses no te conocíamos, nunca habíamos escuchado de ti, sin embargo nos visitaste, llegaste a nuestro mundo y poco a poco fuiste creciendo. Te instalaste en los hogares de muchas personas y comenzaste a sembrar dolor, sufrimiento y muerte. Y así, un día despertamos sin saber que a la noche nos iríamos a la cama con miedo. Un día despertamos y habíamos dejado de saludarnos, de abrazarnos, de besarnos. Un día despertamos y se cancelaron las fiestas, los cumpleaños, las reuniones de los amigos. Un día despertamos y los templos donde cada día de culto nos reuníamos se cerraron. Un día despertamos y el mundo se paralizó. Lo paralizó el miedo, lo paralizó la necesidad, lo paralizó la enfermedad, lo paralizó la muerte. Y sin imaginar un día desearíamos volver a esa rutina de la que tanto nos quejamos alguna vez. Pero hoy, querido coronavirus, tengo algo que decirte. No ganarás esta guerra. No nos rendiremos, lucharemos. Lo haremos desde nuestros hogares. Lo haremos de rodillas. Lo haremos cuidando nuestra salud y la de los nuestros. Lo haremos intercediendo por todos los héroes que luchan en la primera línea de batalla. Pero aún más importante, no lo haremos solos. Lo haremos con Dios, porque tenemos un faro levantándose en medio del caos, de la ansiedad, de la muerte. Un padre que en medio de las noches de miedo te abraza, te da paz y te susurra. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Una presencia que en medio del aislamiento y la soledad te acompaña y te dice, el Señor es tu Dios y estará contigo donde quiera que vayas. Que cuando los templos se cierran, desciende y te dice, yo habito en el corazón concreto y humilde. Que cuando la muerte ronda, nos recuerde que en él vivimos. Y entonces, querido coronavirus, cuando podamos despertar y afirmar con fe, no tenemos nada que temer en el futuro, porque no hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado.